¡Hola, hola! Bienvenidos a otro episodio más en KetoReal.com. Soy Israel, nutricionista y coad. Y hoy os traigo otro episodio de preguntas y respuestas. Creo que en este caso he ido incluso más rápido que nunca para poder abarcar muchas preguntas. En una de ellas contesto sobre nuestros nuevos planes, los planes hormonales que hemos sacado específicos para mujeres, que van a estar dentro de muy poco. Ahí explico un poquito cómo van y también os digo detalles por si os interesa que podamos aplicar un descuento de salida en esos planes. Son alucinantes, estamos súper emocionados y de verdad que va a ser un cambio en el modelo de vida de muchas mujeres. Bien, por otro lado, también una mujer me dijo, oye, yo quiero hacer el plan dúo porque a mí siempre que he hecho dieta lo he hecho con una amiga, pero en este caso no tengo con quién. No sé si en el podcast puedes anunciar a ver si hay alguna mujer que no le importe hacer el plan dúo conmigo. Y de esa manera pues a mí me motiva y también pues sale más económico, ¿vale? Entonces, bueno, pues dejo aquí su petición de si hay alguna mujer que le gustaría hacer nuestro plan keto y que no le importe compartir pues las sesiones nutricionales con otra persona, esa hora semanal, más el WhatsApp que es donde estaremos los tres juntitos conmigo, pues nada, que escriba un correo a info.ketorreal.com, ¿vale? Con el asunto que ponga plan dúo y ponga, estoy interesada en hacerlo, ¿vale? Y de esa manera pues si veo que hay gente pues junto, voy juntando equipos que tengan mismos horarios y bueno, pues puede ser también una opción interesante a la hora de hacer el plan keto real con nosotros donde pues puede, es cierto que los planes dúo motivan muchísimo, ¿vale? Y bueno, pues si encima a la otra persona no la conoces pues puede ser que te motive más porque en qué dirán ya sabes que mueve el mundo y luego apartemos, ¿no? Pues el precio es más económico, ¿vale? Así que revisar si queréis el plan keto dúo en la página web de keto real, revisarlo, revisar todas las características y el precio y si os animáis ya sabéis, info.ketorreal.com, en el asunto ponéis plan dúo y decir, oye, adelante, yo quiero compartir con alguien aunque no lo conozca una experiencia de un mes con vosotros, ¿vale? Y bueno, pues así lo gestionamos Y nada más, vamos con el episodio de hoy y espero que os guste mucho, de verdad muchas gracias por seguirnos animaros a entrar a la comunidad que es gratis, que es la caña, la gente ahí hablando muchísimo y dándose ideas y de verdad que no sé si es el tema cetogénico, que está todo el mundo en cetosis y la activación del lunar pero le veo a todos positivos, le veo gente súper amable, no sé, me parece que está alucinante Así que nada, os animo a meteros y empezamos el episodio Vamos allá En este podcast voy a hacer una prueba que lo llamo como hablo con una amiga siempre, lo llamamos minutos y goles Cuando en la televisión, ¿no? Pues hacen un resumen de los partidos de fútbol Pues minutos y goles, ¿no? Pues en estos minutos ha habido estos goles y ya está, ¿no? No hay que tragarse el partido entero Pues en este caso he pensado hacer un podcast de preguntas y respuestas donde dé la respuesta y no me meta mucho en el porqué Me va a costar, me va a costar porque si ya me conocéis me gusta mucho explicar el porqué de cada cosa para que uno se empodere y que cuando lo esté haciendo o sepa por qué hacerlo pues al final esté tranquilo, ¿no? Pero bueno, he cogido un grupo de preguntas por ahí que posiblemente muchas ya las haya respondido anteriormente pero como veáis rápido, pues puede ser que se haga más ameno y que, bueno, pues pueda coger la gente más detalles y más respuestas para conseguir llevar este modelo cetogénico ¿Vale? Así que bueno, vamos allá Voy a poner el turbo y vamos a ir contestando preguntas a ver, a un ritmo entendible ¿Vale? Entonces la primera es ¿Se puede tomar una taza de caldo antes de la comida o la cena? Sí, nosotros lo recomendamos ¿Vale? Porque llenamos el estómago además esos caldos son muy bajos en calorías si os fijáis en calorías suele tener 7 calorías en 100 ml o sea, casi nada y estén metiendo el estulito sobre todo Así que bueno, en keto es muy recomendable y también ese llenado de estómago lo que va a hacer es que te quite el hambre y la ansiedad y vas a llegar tranquilo a la comida Así que sí, meterlo y bueno, pues en marcas típicas de supermercado como aneto, gallina blanca la cenéis de carne, de pollo y vais a ver que realmente es agua con un poco de electrolitos Bien, luego ¿Qué opináis sobre las cetonas exógenas? Bueno, yo creo que hemos hablado ya de ello pero deciros que ¿Para qué pagar? Para meter cetonas externas para que tu cuerpo tire de ellas cuando lo que buscamos es tirar de nuestra propia grasa que generemos cetonas internas Usar esa grasa que es la que queremos quitar Entonces, lo vemos un gasto innecesario ¿Dónde se puede aplicar más? En deportistas de élite donde ya, imaginaos que está en cetosis o no está en cetosis sino que quiere tener esos cuerpos cetónicos para que en su prueba pueda tirar de glucosa y también de esos cuerpos cetónicos en cuanto se consuma esa glucosa Ahí sí podría ser un buen suplemento pero lo que pasa es que es muy caro ¿Vale? O también hay estudios de cetonas exógenas que se utilizan para ver el rendimiento cognitivo También es caro pero podría ser interesante ¿No? Vas a tener un examen y como las cetonas ayudan a esa actividad neuronal pues tomar esas cetonas exógenas pero yo creo que es algo que se tiene que probar antes y se tiene que dar validez ¿Vale? Porque sí que hay estudios pero nosotros no lo hemos probado para estudiar Nosotros lo que vemos que lo mejor para estudiar y sobre todo estar concentrado es no tener hambre ni ansiedad y estar tirando de nuestras propias grasas que son esos cuerpos cetónicos ¿Vale? Así que no tiréis vuestro dinero por ahora no le demos un uso del día a día ¿Vale? Luego Helado vegano sin azúcar ¿Se puede en keto? Bueno el tema de que sea vegano no da igual la industria alimentaria sobre todo en la parte de vegano bueno se ha metido basura igual que en cualquier alimento ¿No? Y cualquier helado para que esté rico tiene que llevar dulce son alimentos dulces entonces si no lleva azúcar pues estará cargadito de edulcorantes con lo cual no lo recomendamos para nada Esta pregunta ¿Tenía el colesterol un poco alto? Estoy haciendo keto y he perdido 12 kilos ¿Seguirá alto? Pues evidente sí ¿Vale? Cuando hacemos una dieta keto y tiramos de nuestra grasa de esos triglicéridos el colesterol incluso aumenta en sangre ¿Vale? Es decir que siga alto sí pero que has bajado 12 kilos y que hayas mejorado tu riesgo cardiovascular también te lo aseguro y que posiblemente si te haces una alergia de sangre veas que hayas bajado los triglicéridos y has subido el HDL ¿Vale? Es decir ha mejorado el perfil lipídico así que el total de verdad es el el indicador que indica menos ¿Vale? en un perfil lipídico de salud Bien ¿Cómo llegas a la cetosis? con una dieta keto-vegetariana Bueno pues al final la diferencia de una keto-vegetariana a una keto-normal es que la proteína es la que se cambia pues a ver el vegetariano mete huevos y lácteos ¿Vale? eso es lo normal y luego pues oye en vez de meter pollo pues meto tofu en vez de meter ternera pues meto seitan en vez de meter yo que sé otros alimentos pues en vez de meter salmón pues esté metiendo eura no sé ¿Vale? entonces es lo único que cambia pero el resto si se hace bien vas a tomar también grasas saludables vas a tomar fruta verduras o sea que es que de hecho deciros que los vegetarianos que hacen la dieta keto sus resultados son muy sorprendentes porque si venían de hacer una dieta vegetariana basada en harinas claro hay una desinflamación muy brusca cuando hacemos keto y la verdad es que la bajada de peso en vegetariano es tremenda es tremenda bien pone ¿es normal perder talla y no peso? sí es normal sobre todo si practicamos deporte es decir tú puedes estar perdiendo volumen que por eso en keto real es una de las cosas que siempre hacemos cada semana medir el volumen y luego pues la báscula es un indicador más pero el volumen para nosotros es fundamental es lo más importante si tú estás perdiendo volumen y estás perdiendo grasa lo que diga la báscula es que bueno pues a largo plazo pues sí hombre si lo estás haciendo bien y te tienes que quitar 20 kilos a largo plazo la báscula pues te indicará que te has quitado un peso encima ¿no? pero en el proceso puede haber semanas que estés bajando en talla es decir en la ropa y te notas muy ligera y en peso no ¿por qué? porque de repente te has puesto a hacer más deporte o por estrés hay inflamación o estás tomando algún medicamento o hay retención de líquido o te va a bajar la regla bueno pues entonces claro que puede ser ¿vale? que estés quemando grasa y no bajando de peso eso es muy vial muy vial así que es algo que nosotros en keto real tenemos que explicar a todo el mundo en todos en nuestros planes porque tenemos que entender cómo funcionará la búscula si no te metes un tiro bien ¿en keto se recomienda batido de proteínas? estoy haciendo fuerza y no sé si ayudaría bueno pues a ver los batidos de proteínas da igual que seas keto o no keto vegetariano da igual o seas paleo el batido de proteínas solo lo recomendamos si requieres de proteína extra para tu ejercicio es decir si eres una persona que estás en fase volumen y necesitas mucha proteína porque eres una persona muy grande y no puedes estar comiendo proteína como el pollo el salmón o la ternera o bueno el tofu el seitan da igual no puedes tomar esa proteína digamos a menudo durante el día porque estás trabajando imagínate que trabajas de conductor y no puedes estar ahí comiendo filete de pollo a tope ¿no? para ese crecimiento o esa fase de volumen pues entonces ahí es muy cómodo y ya estuvo a ti te lo tomas pero nunca nunca va a ser igual que tomarte un huevo nunca da igual que os vendan la foto del culturista de turno y que se haya asociado a eso nunca va a ser la misma densidad nutricional aunque pongan mil ingredientes ahí nunca 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 va a ser o la absorción que tiene un producto real que ya hemos comido el gluten siempre las cosas que podemos sacar de ahí a tomarnos un batido que siempre suelen llevar edulcorante y demás aunque sean de los más limpios que hay siempre va a llevar algo de edulcorante con lo cual ¿para qué estamos ensuciando ese huevo? si el huevo no lleva edulcorante no lleva basura tómate huevo tómate salmón tómate pollo y el batido de proteínas es sólo si en tu regimiento proteico no llegas entonces sí que suplementamos esa proteína pero si no no hace falta no tiremos tu dinero de verdad que esto no hace magia que tú puedes estar súper cachas y súper fuerte y con un cuerpo de 10 y no meter un proteína un batido de proteína en tu vida ¿vale? sí que por ejemplo igual que te digo que la proteína yo no la metería si no hace falta sí que la creatina la creatina sí que es un suplemento que para el tema de fuerza para la recuperación sí que tiene mucha visión científica y sí que es interesante que bueno eso ya lo hemos hablado también en otros episodios bien hola ¿está permitido el boniato? lo que es la batata no en keto por ahora nosotros lo que vemos es que no que no se pueden meter tubérculos ¿vale? son muy altos en carbohidrato y no podemos meterlos ¿vale? así que no ¿cuánto vale suscribirse a la comunidad keto? no la comunidad keto es gratis ¿vale? lo único que tienes que entrar en comunidad.ketorreal.com accedes a la página web y ahí pues vas a ver un botón que pone registrarse gratis metes tu nombre y tu email y ya accedes gratis ¿vale? entonces ahí vas a encontrar el menú vas a encontrar muchas recetas además con vídeo y muy bien explicado todo y luego aparte vas a tener acceso al enlace de nuestro telegram privado que yo creo que ya ya estamos rondando pues cerca de estamos 750 no lo sé algo así y entonces bueno pues muy bonito porque la gente se está ayudando se mandan marcas de productos esto es bueno esto no es bueno y está siendo muy bonito ¿vale? eso es en la comunidad de telegram realmente registrado ya en la comunidad que están viendo la receta ya estamos llegando casi a los 2000 ¿vale? así que es gratis hemos hecho esta parte gratis porque pensamos que podría ayudar a esta comunidad tan bonita que se está se está labrando ¿no? bien pues la pregunta esta que me llega es efecto rebote siempre hablamos de lo mismo el efecto rebote es cuando en un camino de adelgazamiento tú estás deseando acabar imaginaros que hago una dieta keto con batidos pues estoy tomando esos batidos ¿vale? con esa comida sustitutiva y claro estar así toda tu vida pues en el camino estás deseando acabar aunque tengas muy buenos resultados y cuando acabes a ellos no les interesa explicarte muy bien cómo mantenerte ¿por qué? porque ellos tienen claro que la gente va a volver a coger el peso y van a volver a contratarles ¿vale? con lo cual daros soluciones aparte de daros la solución después de haber una bajada de ese tipo solo con batidos hay que hacerlo muy bien ¿vale? nosotros hemos tenido que tratar a gente que venía de hacer ese tipo de dietas con proteínas se habían quitado 20 kilos y nos contratan y hacen bien ¿no? decir oye para ayudarme a no tener ese efecto rebote porque es que solo tomo batidos con lo cual nutricionalmente no es lo mismo tomar un batido como he dicho antes que tomarte un huevo ¿vale? es decir tú puedes hacer una dieta carnívora y bajar de peso y mantenerte súper bien aunque luego vuelvas a introducir los carbohidratos de una manera saludable pero cuando solo has estado a base de batidos que estás desnutrido porque nunca va a ser la calidad como he dicho antes de una comida real ahí nos hemos comido nosotros muchos cambios hormonales que hemos tenido que sacar muchas estrategias ahí adelante para que el cliente no volviera a coger ¿vale? entonces lo que hay que hacer es hacer una alimentación un modelo personalizado donde a ver haya cambio de hábitos tiene que haberlos y eso genera esfuerzo es así ¿vale? si de repente estás acostumbrado a tomar una tostada y te hemos dicho que ahora ya no puedes que vamos a tomar ese melón con yogur griego y frutos secos pues oye pues a lo mejor prefieres el pan es decir hay un esfuerzo pero vamos a buscar la manera que te guste que sea sencilla que entres en cetosis que bájate peso y que vayas disfrutando el camino y se vaya personalizando y que sepas que comer un día tranquilo un día estresado y un domingo en familia ¿vale? entonces que sepas todo eso y que cuando llegues al peso que tú buscas de repente digas vale ¿y ahora qué? ¿cambio todo? ¿no? realmente tienes ya el modelo y te gusta lo único es que te vamos a enseñar a cómo hacer recargas ¿para qué? para que mentalmente ya estés totalmente liberado porque si de repente estás en keto llegas a tu objetivo y te hemos dicho que no puedes tomar pan y ya dices que es una pregunta que nos llega mucho oye entonces ya no voy a poder tomar pan en mi vida ¿vale? eso ya mentalmente pesa ¿vale? o que no vas a tomar esa cerveza o ese arroz algún día ¿no? eso pesa sin embargo si nosotros te explicamos cómo seguir con ese modelo que has ido labrando en todo el proceso de alcanzamiento y luego te decimos cómo poder tomarte ese arroz de vez en cuando o esa cerveza o esa legumbre pues en tu cabeza ya no hay ningún alimento que no puedas comer sino que he aislado los hidratos de rápida absorción a eventos importantes o al sábado que como con mi familia o cosas así ¿vale? entonces no hay efecto rebote si tú sigues con ese modelo no quieres acabarlo sino que ha empezado tu nueva vida y te encanta ¿vale? pues no vas a tener efecto rebote el efecto rebote como digo es cuando una persona hace una dieta que no le gusta que la aguanta porque no tiene otra para llegar a la a su objetivo pero cuando llega a su objetivo claro todo ese esfuerzo mental y ese deseo de acabar lo que generas que coma como antes incluso pues se ven atracones de lo que no podía comer ¿no? en este caso es intentar que no existan esos atracones sino que metamos poco a poco esos alimentos que se supone que se han ido quitando que los disfrutemos de nuevo y ya pues no lo echas tanto de menos en falta ¿no? y además también sabiendo que van a estar ahí que no va a ser para toda la vida ¿vale? así que de verdad que si se hace bien se hace con educación nutricional se hace con comida real sin apoyarte ninguna pastilla ni batidos ni tonterías no tiene por qué haber efecto rebote sino hay un cambio de hábitos vale hola hace 6 meses que hago la dieta bajé 12 kilos y ahí me quedo no me gusta hacer ejercicio ¿será por eso que no bajé? pues hombre es una de las cosas que nosotros más animamos a la gente que está en cetosis la cetosis por sí sola no te va a hacer llegar a tu objetivo sobre todo en los últimos kilos va a ser complicado ¿vale? entonces es mejor que en todo el proceso igual que he dicho de generarte un modelo alimentario que generes un modelo de un plan de actividad fijaros no uso la palabra deportiva hablo de actividad ¿por qué? porque hay mucha gente que no ha hecho deporte en toda su vida y de repente decirle no, ahora ponte a hacer deporte pues como que saben que no lo van a hacer entonces por eso nosotros animamos a que por lo menos empieces a caminar empieces a ir a yoga empieces a ir a pilates que al final simplemente el ir ya estás caminando y estás haciendo movilidad y es muy interesante para la salud tanto física como mental pero hay que moverse entonces está claro que por eso no estás bajando si tú lo estás haciendo bien que no lo sé es que estas preguntas muchas veces pues habría que ver qué estás comiendo ¿vale? y si te has quitado 12 kilos a lo mejor tus requerimientos energéticos tienen que ser menores y estás comiendo igual que antes ¿no? entonces hay muchas cosas aquí que habría que ver el estrés todo ¿no? pero bueno imaginaos que lo estamos haciendo bien si no te mueves te aseguro que es que hasta puedes coger peso tenemos que intentar que que el modelo cetogénico siempre vaya a un plan de actividad y ese plan de actividad es que todos los días te muevas a algo si no te vas a estancar da igual la dieta que hagas pero es que os aseguro que incluso aunque hagas ayunos no comas nada al principio bajaría mucho pero luego te mantienes ¿por qué? porque tu cuerpo es una máquina de intentar no quemar calorías porque eran necesarias para no morir y entonces va a hacer que generes una tumba metabólica y es que no quemes ni un gramo o sea es la costumbre a quemar lo mínimo pero si tú te mueves ya estás obligando a la máquina a que tiene que echar leña al fuego y entonces ahí es donde vas a seguir bajando de peso vale nos preguntan si pensamos que mejor la keto mantenida o periodos de keto con low carb nosotros lo que acabo de decir antes ¿no? nosotros pensamos que en el modelo actual que vimos que todos llevamos generaciones comiendo hidrato de carbono el de repente decir no yo no voy a tomar más pues conozco a poca gente que lo haya conseguido el que no le apetezca algún día tomarse un arroz o un vinito o una cerveza o lo que sea ¿no? es difícil ese pan entonces yo creo que en vez de luchar contra el enemigo oye vamos a unirnos a él pero de una manera correcta entonces y también porque últimamente tiene sentido ¿no? que si tenemos esas dos rutas metabólicas que las usemos las dos nosotros entendemos mejor hacer un 80% de keto ¿vale? es decir de lunes a viernes o de lunes a sábado y luego ese domingo pues esa recarga de carbohidratos que puede ser pues ese vinito y ese arroz si ya es ese modelo y encima te mueves os aseguro que vais a estar espectaculares pero espectaculares y es que eso es lo que hace la gente que realmente se cuida veréis ¿no? a ver que bueno en redes sociales se miente mucho pero os aseguro que que en nuestro caso mismo ¿no? que somos personas que bueno que estamos delgados en nuestro peso yo cuando mi madre hace torrijas amigo me las como pero vamos como campeón y la disfruto mucho y no por eso ya tiro por tierra todo no, no, no de verdad que que si hacéis las cosas bien y generéis un modelo limpio y sobre todo es más bien muchas veces más que keto es hablar de los que os quitáis ¿no? de quitaros esas salinas esos azúcares y demás os aseguro que vais a estar delgados aunque de repente os toméis ese vinito de hecho yo creo que lo he dicho muchas veces yo lo recomiendo es salir un poquito de de no sé de de estructuras que sean estrictas y que mentalmente es como que como que te haces un mártir no jolín es que toda la vida así no, no tómate tu vinito descarga un poco disfruta sonríe o tomate ese arroz y luego sigues con tu modelo porque te encanta porque también es lo que hemos hablado muchas veces a mí me ayuda ese modelo a estar desinflamado a tener más energía a tener más rendimiento deportivo con lo cual no lo quiero perder aparte aparte de la salud que es una de las cosas que más valoro porque como yo dije creo hace tiempo eh eh la persona que no tiene salud solo quiere una cosa en la vida ¿vale? la persona que tiene salud quiere muchas y eso es una gran diferencia bien luego eh para bajar de peso mejor caminar o hacer ejercicio de fuerza para bajar de peso inicialmente nuestra experiencia ¿vale? que va en contra de todo lo que se divulga a día de hoy ¿vale? en nuestra experiencia eh lo que mejor ayuda en cetosis a bajar de peso es el movimiento es la actividad es caminar es eh correr es cardio esa es nuestra experiencia ¿vale? el ejercicio de fuerza lo que va a hacer es que eh incluso si quieres ver que la báscula baje pues a lo mejor no lo vais a bajar como como he contestado la pregunta anterior que si estás haciendo ejercicio puede ser que que crezcan muscularmente a retención de líquidos por esa ruptura fridural y que de repente pues te genere un problema a ver si no midirás la báscula pues genial pero la gente se pesa ¿no? entonces eh para nosotros desde nuestro punto de vista lo ideal es que la fuerza siempre tiene que estar pero cuando si quieres bajar de peso para estar motivado y demás nosotros recomendamos al principio cardio ¿vale? cardio funciona súper bien de hecho os recomendaría algo que hablo con mucha gente eh que es marcha nórdica si vosotros veis un grupo de marcha nórdica vais a ver que todos están delgadísimos todos ¿vale? ¿por qué? porque hacen cardio y se meten esa hora y media dos horas eh al día o varios días están delgadísimos eh es así y no no todo de ellos supongo que comerán espectaculante bien pero que el cardio baja de peso lo que pasa es que no sé qué ha pasado ha habido un movimiento como que la fuerza es lo mejor y que el caminar no baja de peso y es que es mentira es que es mentira si tú comes bien y caminas te aseguro que bajas de peso como un campeón pero como un campeón entonces primero moveros y eso es lo primero que tienes que afianzar moveros y luego que metéis fuerza estupendo estupendo y vas a tener un cuerpo más bonito y aparte vas a tener más salud y va todo a funcionar mejor pero si me das a elegir inicialmente en vez de meter tres días de pesas y ya está y está todo el día sentado prefiero que me hagas todos los días diez mil pasos y que el ejercicio sea un extra sobre todo al inicio ¿vale? luego ya cuando llegáis en vuestro peso conseguido vuestro peso objetivo ahí sí que ya la fuerza pues ya sí que gusta más ¿vale? ahí sí que pero el cardio en el que perderlo nunca de vista ¿vale? yo no sé yo también he visto muchos estudios de que la fuerza delgaza y demás pero yo creo que la fuerza delgaza cuando llevas diez años haciendo fuerza pero que tú quieras bajar de peso y que lleves un año y que ya pienses que vas a bajar de peso por hacer fuerza es que puedes hasta subir de una manera saludable porque es interno pero puede ser que te motive con lo cual primero cardio y si metes fuerza mejor pero primero cardio vale hola vale bueno aquí nos pregunta que he hecho keto sola y baje 25 kilos pero ahora me cuesta seguir ¿vale? entonces nosotros tenemos muchos casos de este tipo que han bajado mucho peso y de repente es como que se encuentran en una encrucijada ¿no? el cuerpo además es muy inteligente y fíjate que nosotros intentamos cambiar cada semana de estrategia para que no se acostumbre a nada que es algo importante el cuerpo igual que en el tema deportivo si haces siempre lo mismo pues se va a acostumbrar y por eso es importante el cambio de ritmo incluso caminando que hagas cambio de ritmo es decir que no la acostumbres a nada en el tema alimentación si la acostumbras a algo también puedes tener peores resultados por eso es importante el ver estrategias por eso nosotros en keto real cada semana cambia de estrategia da igual que este es un mes dos o tres o quince cada semana intentamos cambiar de estrategia para que le demos tortazos al cuerpo y no sepa por donde le vienen ¿vale? le damos una de calde y otra de arena porque si no sucede y cuando hay bajada de este tipo que ya son 25 kilos hay incluso hay veces que al cliente le hacemos una semana de parar de dieta o sea ya ni estrategia nutricional es decir a ver no es que se pete de comida a tope ¿vale? pero sí que hay que resetear el sistema y para resetear el sistema pues hay veces que hay que meterle un poco de hidrato de carbono pues arroz pasta pues esa semana pues metemos pan metemos legumbres es decir meter toda la semana todo lo que hemos ido evitando ¿vale? que se puede inflamar un poco y da igual pero bueno resetear los sistemas el tema hormonal que el cuerpo entienda que hay un verano y que el cuerpo también metía hidratos a menudo ¿vale? y luego ya otra vez volver es decir los estudios científicos indican que la gente que está bajando de peso de una manera pronunciada tiene mejores resultados cuando hay paradas hay pausas para descansar que los que lo hacen continuado los que lo hacen continuado y se quitan 50 kilos tardan más que la gente que hace paradas y llega también a quitarse 50 kilos ¿vale? pero claro también con cabeza esas paradas no vale venga voy a tomarme brawri ya no estamos hablando de comida real alta en carbohidratos vale ¿cuándo tenéis pensado sacar el plan de hormonas? bueno pues estamos muy ilusionados porque posiblemente para la semana que viene o la siguiente ya veremos ya vamos a sacar el primer plan que es el plan ciclos que como su nombre indica va a ser para para explicar a las mujeres cómo deben comer dependiendo del día del mes ¿vale? es decir mujeres que están con ciclos menstruales y decirle qué pasa en cada día qué está pasando con sus hormonas qué pasa con los estrógenos con la progesterona con la testosterona todo explicarlo en detalle y el por qué en esta semana comemos así en aquella comemos allá y además es un plan de un mes y medio ¿vale? para asegurarnos que en ese mes y medio la persona que contrata va a pasar un mes completo ¿no? de todas las fases que tiene esos ciclos y vamos a hablar de neurotransmisores vamos a hablar de la dopamina vamos a hablar de muchas estrategias que ayudan ¿no? a controlar el hambre la ansiedad porque esos días antes de la regla se tiene hambre pues explicaros cómo debe comer para que no suceda es decir que tengáis la mejor versión de vosotras de igual el día de la regla y que intentamos quitar ese dolor premestruar pero todo con evidencia científica y que lo entendáis que es así y es una cosa que esperamos que empiece a crecer y que se pueda conseguir llevar a los colegios porque de verdad llevamos muchos años estudiando toda esta parte de hormonas de la mujer son más de 10 años con más de 10.000 personas y entre ellas el 95% han sido mujeres y vemos que no solo es hacer una dieta keto y ya está y la solución o hay unos y ya está no no es tan sencillo ¿vale? hay ciclos hormonales que hay que tener en cuenta así que en keto real pues lo tenemos en cuenta y por eso con la personalización diaria podemos ayudar a explicar estas cosas ¿vale? pero bueno este plan está totalmente desarrollado para las mujeres que quieran entender todo en detalle y saber qué hacer en cada momento tanto de comida como de descanso como de rendimiento laboral pues ese es el primer plan que vamos a sacar luego rápidamente vamos a cerrar ya también el premio en bausia para explicar qué sucede en esos cambios y qué pasa la premio en bausia y esa bajada de estrógeno de testosterona que genera los andrógenos esa subida de testosterona ¿vale? y luego vamos a sacar el plan menopausia ¿vale? es decir vamos a hablar de la menopausia vamos a hablar qué implicación tiene hormonal qué ha pasado en el cuerpo y cómo debemos comer ¿vale? para sentirnos también esa segunda fase de la vida ¿vale? nos queda la mitad de la vida oye pues vamos a llevarla espectacularmente bien ¿vale? y vamos a entender ese proceso de menopausia qué significa dentro de de tu cuerpo de tu mente y dentro de la sociedad que también tiene tiene una importancia social ¿vale? de tribu así que bueno ya te digo está a puntito lo anunciaremos en la página web y también en el podcast cuando salga y sí que animaros a las mujeres que estéis interesadas en hacer este plan de un mes y medio de ciclos que os que os interese saber este conocimiento hormonal y de una vez por todas en saber por qué nos dais ese atracón y cómo conseguir controlaros y que no seáis pues esa doble persona ¿no? sino que entendáis qué está pasando y que realmente no no es un tema de personalidad no es que yo sea así no de verdad que hay un funcionamiento interno que en los colegios nos explican y es lo que os vamos a explicar ¿vale? así que bueno pues eso que os animo que todas las mujeres que estén interesadas nos escriban a info arroba que to real punto con estén interesadas porque vamos a hacer un precio especial de salida para esas personas que nos escriban y estén interesadas vamos a hacer un precio especial pero muy económico muy económico ¿vale? va a ser un plan muy chulo de un mes y medio con siete sesiones nutricionales siete cada semana con tu dietista nutricionista de una hora explicándote unas presentaciones que de verdad parecen películas os va a encantar con muchos recursos de todo planner semanales bueno de verdad que estamos muy ilusionados así que nada quien quiera y demás que nos escriba y bueno pues le metemos en esa lista de precios especiales bien sigo ¿qué se puede comer por las tardes cuando te entra AME? siempre para nosotros algo sencillo saciante y que ayuda a regular la glucosa para que llegues a la cena tranquilo es un yogur griego con frutos secos y canela eso funciona espectacularmente bien hay que darle tiempo ¿vale? pero funciona muy bien muy bien así que y es algo rápido que te puedes llevar incluso fuera de casa así que es una de las cosas que no sabemos que va bien otra pregunta ¿es necesario hacer ayuno? no no es necesario porque lo primero que tienes que buscar es adherencia en tu modelo de vida si tú imagínate que desayunas con tu pareja y es un momento espectacular luego luego a media mañana con tus compañeros del trabajo pues te bajas a tomar ese café y tal y también tienes ese momento social y luego por la noche pues cenas con tus hijos ¿vale? entonces jolín si pierdes alguna de esas comidas pues a lo mejor no sé para ti es importante y no quieres perderlo entonces bueno pues el ayuno es una herramienta interesante en el tema de como hemos hablado de reciclado celular de limpieza y demás pero no es la panacea o sea es algo que suma pero si no lo haces y el resto de cosas lo haces bien también vas a estar súper bien ¿vale? entonces si haces una dieta keto bien estructurada con comida real y haces deporte y demás bueno pues el ayuno es una herramienta que a lo mejor en tu caso pues tampoco es ultra necesaria lo que pasa que el ayuno en keto se ha puesto muy de moda ¿por qué? no porque la gente de repente se vuelva loca sino que es que como baja tanto el hambre pues la gente se preguntaba oye y si no ceno pasa algo entonces bueno pues se empezó a estudiar mucho sobre el ayuno y se dieron cuenta que no pasa nada que al revés que es bueno para el cuerpo ¿no? y que evolucionante tiene sentido ¿vale? entonces ¿es bueno hacer el ayuno? sí buenísimo igual que levantarse y dar gracias a todo lo que tienes ¿no? agradecer o también como hacer yoga o también como respirar bien o también que te dé el sol todo eso es súper bueno pero hay casos que bueno pues que si no se hace no pasa nada ¿vale? o sea que no es obligatorio pero sí que bueno si no tienes hambre pues que sepas que no pasa nada si no comes ¿qué hacer para contratar el segundo mes expert bueno pues nada eso de escribir a nuestro whatsapp o a o coger una cita gratuita o a nuestro email info arroba que torre punto com y bueno pues la gente que ya está un mes con nosotros pues tenemos ese segundo mes ya en marcha donde como hemos explicado en otras ocasiones pues tiene estrategias nuevas muy chulas y enseñamos a hacer cosas muy potentes para generar más adherencia y también semanas de choque ¿vale? que llamamos que también eso ayuda pues si se te ha ido un poco de semana santa saber qué hacer ¿vale? y bueno ya por último preguntan que si el kefir de vaca es keto y sí sin problema ¿vale? todo lo que es fermentado y el kefir es fermentado pues la palabra fermento va asociado a que los fermentos se comen los hidratos con lo cual pues el kefir o la kombucha como hemos dicho en otra ocasión pues es algo interesante en keto ¿vale? bueno pues nada como veis yo no sé cuantas preguntas he contestado muchísimas y bueno espero que os haya os hayan venido bien para para cada uno en su modelo pues entender si hay que ajustar algo o si realmente pues todo lo lleva fenomenal que es lo que esperamos siempre 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 os agradecemos mucho que compartáis el episodio con vuestras familias que le deis a me gusta que pongáis algún comentario porque así podemos llegar a más gente que si soy gente que nos seguís creo que que todo el contenido que estamos haciendo como veis es para ayudar es sano es desde nuestro punto de vista algo que todo el mundo tendría que conocer así que vosotros podéis aportar también ese granito de arena pues con ese me gusta con ese comentario con ese compartir podcast con amigos y bueno ayudarnos también a nosotros a conseguir ser más visibles y cuanto más gente llegue mejor así que gracias ya de antemano por ayudarnos con esa visibilidad entrar en la comunidad que es gratis que ya somos mucha gente y nada os mando un besazo muy fuerte y la semana que viene nos conectamos hasta luego vamos a seguir un besazo Gracias.